A Máximo Kirchner lo sorprendieron con una pregunta que no estaba en agenda y ¿qué contestó, Nicolás? Para los buceos, titubeos, la pregunta tenía que ver con las obras públicas inconclusas de su socio comercial, Lázaro Báez, que está preso, le preguntaron en Caleta Olivia por una obra que lleva 10 años haciéndose, que es una ruta que une Comodoro Rivadavia con Caleta Olivia, ¿no? Vamos a escucharlo. Una de las obras importantes que también tiene que ver aquí en Caleta Olivia, por ejemplo, no sé por qué vi avenido, pero la ruta Comodoro-Caleta Olivia es un desastre. Esa obra está muy detenida, tiene muchísimos inconvenientes. La vi dos veces ya yendo y viniendo, entre viaje y viaje vi que había avanzado. Obviamente es difícil. Vos imaginate que hay situaciones económicas que fueron pasando en el país o intentos de desestabilizaciones, golpes económicos, o las mismas corridas financieras que nos hicieron tener que seleccionar muy bien los gastos y se fueron haciendo y las inversiones. Vos fíjate que lo que se está invirtiendo en Santa Cruz en obras o en el pago de salarios que antes Santa Cruz afrontaba solo. ¿Qué dijo? Que hay intentos desestabilizadores y por eso la ruta no se termina. Que Lázaro Báez no pudo terminar 80 kilómetros de ruta durante 10 años, por lo que cobró 500 millones de pesos, por lo que él llamó golpes desestabilizadores, golpes financieros. La verdad que obviamente no pudo responder una simple pregunta. ¿Por qué esa obra sigue inconclusa? ¿Por qué su socio comercial no la terminó aunque haya cobrado? ¿Le pagaron toda la obra a Lázaro Báez? Le pagaron casi toda la obra, está terminada en un 26%. Vialidad Nacional ya chequeó que además lo que terminaron es los tramos más caros y que además los hicieron sin planificación, por lo que la obra se va a tener que casi hacer de vuelta en su totalidad y ya hay licitaciones nuevas por alrededor de 1.300 millones de pesos. ¿1.300 millones más? Más, porque la obra se hizo mal, las partes más caras solamente para cobrar. Máximo no sabía. Dijo que la obra avanzó cuando fue y vino, de Caleta Olivia a Comodoro. Muy rápido, pero... ¿Cómo hizo? No, yo creo que estaba muy nervioso respondiendo sobre lo que algo, sobre lo que nunca jamás responde y parece que no tiene respuesta, no para eso. Gracias, Nicolás. Gracias.